Hoy nos sentimos profundamente felices por la noticia de que hoy Lula está libre y como él decía, no iba a salir de la cárcel solo por libertad condicional, sino cuando realmente se le fuera aprobada su inocencia y bueno, creo que esto es una victoria de todo el pueblo cubano, de toda la comunidad internacional. El hecho de que hoy podamos recibir la noticia de la liberación de Lula es el resultado no solo de la opinión internacional que ha estado al tanto de este proceso de escarcelación del expresidente brasileño, sino es el resultado del quehacer de los pueblos, de los países de la izquierda latinoamericana, que aun cuando nuestros enemigos han tratado de apagar la fuerza de la verdad de la izquierda latinoamericana, una vez más se pone de manifiesto la fuerza de las ideas, la fuerza de la razón, de la verdad. Es todo un movimiento internacional y que como bien dijo Martí, quien se levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiempos y nos corresponde a nosotros seguir prestando desde los principios de nuestro comandante en jefe de solidaridad, de internacionalismo, nuestro apoyo incondicional a todos los países que defienden una causa justa en el mundo. La noticia de la liberación de Lula fue algo muy significativo para todos los cubanos y en especial también para todos los pueblos de Latinoamérica. Hoy más que nunca se reafirma el que cuando los pueblos se unen se logran las victorias. Hoy es un desbordamiento de alegría el saber que Lula puede estar ya libre, gozar de todos sus derechos y para nosotros creo que es también una victoria cuando también pudimos reafirmarlo en las firmas que se recogieron para un poco que apoyar también esa liberación. Por lo tanto, es también resultado de lo que ha hecho todo el pueblo cubano también por la libertad de Lula. Esto ha sido algo impactante debido a que se mantuvo más de 580 días encarcelado de manera injusta y por lo que demuestra una vez más que los preceptos de nuestro comandante siempre van a estar presentes en el que dijo que trinchera de ideas vale más que trinchera de piedras. La liberación del expresidente Lula pienso que para todos nosotros ha sido de mucha alegría, de mucho entusiasmo conocer hoy que Lula ha sido liberado y pienso que para todos los pueblos que estamos juntos en esta lucha es una victoria contundente.